...sigo hoy con los chiquillos, con los pequeños del pueblo... ...estamos en el colegio tierno Galmán de la Zubia... ...y la verdad es que desde la Zubia nos preocupamos mucho... ...por la seguridad vial... ...no hemos acogido el programa de la Diputación de Granada... ...de itinerarios escolares seguros... ...queremos convencer a nuestros niños... ...de que al cole también se puede ir andando... ...pero claro, si queremos que vayan andando... ...primero tenemos que garantizarles... ...que los perímetros de alrededor del colegio... ...que desde su casa hasta el cole... ...pues son, hay calles, pasos de peatones, acerados... ...que está todo perfectamente correcto... ...entonces con este programa de la Diputación... ...hemos creado estos itinerarios escolares seguros... ...y pues nuestros niños de este cole... ...son los primeros en el pueblo, un proyecto piloto... ...para potenciar la vida saludable... ...y sobre todo las relaciones que se fortalece con los padres... ...cuando se va caminando al colegio... ...que se puede ir charlando con ellos... ...y además de ser saludable para los niños... ...es muy bueno también para los padres... ...una vez más, gracias a la iniciativa de la Diputación... ...celebramos este proyecto... ...y hoy, sobre todo aquí... ...porque estamos en la Semana Europea de la Seguridad Vial... ...son 500 niños los que fallecen... ...todo el mundo atropellados por coche... ...y no son los que queremos que nuestro pueblo... ...que en la subia, pues esto se corrija... ...y no pase nunca... ...con lo cual hoy, especialmente contenta con los niños.